Todo lo que necesitas para decorar en la próxima Navidad, lo podrás encontrar en el primer festival navideño, que se realizará los días 9, 10 y 11 de noviembre en la Plaza Jardín Morelos, con costos desde los 30 y hasta los 200 pesos, o mejor aún, podrás tomar cursos para crear tus propios diseños, informó la Secretaría de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón. Y nuevamente pues anunciar un evento más, que será el primer festival navideño con Evelyn La Puente, que regresa a Morelia, que Morelia brilla, dijo y que no siga brillando en Navidad. Y precisamente la temática va a ser esa, el primer festival navideño con Evelyn La Puente, será del 9 al 11 de noviembre, aquí en la Plaza del Jardín Morelos, todos conocidos por el caballito, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y el objetivo primordial de este primer festival navideño es, pues contar con un evento que muestre y detone la producción que todas las emprendedoras y los creadores de manualidades plasman, con motivo de la época decembrina, en diversos artículos decorativos, coadyuvando así a la recuperación económica del sector que se reinventa cada año, que cada vez se están creando ellas con sus temas de manualidades y cosas de trabajo artesanales, como verán, estas emes que tenemos hoy aquí demuestra, que pues son producidas precisamente por unas de las emprendedoras muy creativas y sobre todo pues haciendo acorde a la época, a la época y qué mejor pues en esta época, que ya vamos a en unos meses estar en temas de pues temas de Navidad y que vienen ellos a exponer todos sus artículos hechos precisamente por ellas. Además, mencionó que serán 80 los expositores que estarán participando en un ambiente totalmente familiar. Aquí habrá en este primer festival navideño con Evelyn La Puente, pues arropado por la estrella de televisión Evelyn La Puente, que también pues un saludo para ella, hoy no pudo estar aquí presente, pero pues estará durante estos días, manda un cordial y afectuoso saludo, nos ha mandado ya algunos videos motivando, invitando también a la ciudadanía, que pronto los vamos también a compartir y agradecerle también a ella la confianza de que vino, pudimos contactarla, nos dio la confianza y llevamos a cabo el evento anterior que nos fue muy muy bien y resultó de manera exitosa y ahora regresa en estas fechas. Y este festival contará con la participación de 80 expositores, quienes ofrecerán adornos navideños como pies de árbol, coronas, figuras de fieltro, además de regalos propios pues para esta ocasión navideña y el mismo material para la elaboración de manualidades, siendo un punto de encuentro para el sector, quienes además podrán conocer nuevas técnicas para la manufactura de sus artículos. La Secretaría de Fomento Económico indicó que se tiene una expectativa de derrama económica de más de 200 mil pesos y 10 mil asistentes durante los tres días. Irán Martínez en las imágenes informó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez.